Ando buscando un cabrón para partirle a su madre Vivo como mi padre soñó La sangre de indio que te da igual es mejor Mi hijo mayor Que ya va para... Ya se ve como que quiere también Sí, le gusta bastante la lucha Le gusta bastante, me da miedo, me da pavor Pero sí, le gusta bastante Un niño muy soñador Muy talentoso A lo mejor se parece a ti cuando era chico Pues nada más con que te más alto Por eso nos vamos de ganancia Pero no, no, pues imagínate Me refiero a los sueños Sí, la verdad es que tiene muchos sueños Es un niño muy seguro de sí mismo Un niño que sabe lo que quiere Me has tenido la confianza, digo, de platicar O de mostrar algunos videos de tu niño Cómo piensa y cómo se expresa Y se ve que ya está empapado de la lucha Sí, la verdad es que... Lo trae en la sangre La verdad es que sí ya lo trae La verdad es que lo que se hereda no se burta Es un niño que le gusta mucho la lucha Y que sobre todo entiende mucho el valor de una máscara Y de lo que él está aportando Y pues mi adoración Sí, ya me imagino Y bueno, pues aquí es una foto Me imagino que... Ajá, con mi cachorro Como te digo, me sigue mucho Le gusta mucho Y pues... Quién sabe, ¿no? Nada más el tiempo dirá La verdad, pero... Muy bonito sería Porque... Imagínate O una generación más A pesar del riesgo y todo Representaría yo muchísimo Para la afición No es por ego mismo Es porque a la gente yo sé que también Le gustaría Sí, 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 claro que sí